Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Solo se da de gratis y a ver y cinta Loa, por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' que lo que conseguirán Ellos le dicen Loa, por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' que lo que conseguirán ¿No va a todo? Y vamos a concluir Sigue novela, sigue novela El arma de Elvis Martínez, el camarón Les habíamos comentado que esta arma había sido robada Y con la misma habían asesinado a una persona Les habíamos dicho también que esta arma al parecer Había sido robada en un accidente Que tuvo el cuñado de Elvis Martínez Hace aproximadamente un año Cuando había tomado la jipeta del cantante Cuestión Se accidentó, parece que llegaron los ladrones Y le hicieron alarma Entonces esta noche tenemos las declaraciones Bastante breves de Elvis Donde deja claro que ya le devuelven el arma ¿Cómo? Acá Bueno, lo importante aquí es que todos saben La posición mía ya el reporte del arma estaba hecha Después del accidente el otro día estaba todo hecho Y agradezco a la policía que me ha tratado como caballero realmente Yo estoy aquí presentando los documentos Por más gracias a Dios está todo bien Ya el arma ahorita unos ratitos la entregan ¿Pero cómo puede ser te pedido? El accidente Bueno ya Elvis Martínez habló Dijo que todo estaba bien No me parece Pero mira lo veo contento Lo veo contento a Elvis Qué bueno que esté en el país Porque le dieron su arma Pero creo que lo que dice allí Creo que lo que dice allí es que el arma ya estaba reportada antes de que ocurriera el accidente Correcto Entonces me imagino que ya no tiene ningún acto de culpabilidad No para nada Lo malo sería que aún sin tú reportar el arma Entonces sí haya sucedido Yo me refiero a que lo veo como rozagante así hablando como bonitoso, contento Como que le fluye el amor Porque va a ser papá Pero que mira me contaron que efectivamente en Santiago Tiene su novia que está embarazada Felicidades Elvin Que está sumamente contento Que él dejó New Jersey un tiempito para estar aquí en República Dominicana Tiene que atender a su novia Que es de allá también del Ciba O sea que Elvin Martínez a pesar de que le han pasado Este tipo de cosas Me cuentan gente cercana que está sumamente feliz con su nueva pareja Y que viene un niño en camino Que se le ve que está contento Que llueve el amor Felicidades Elvin Y recuerden que amor de lejos, felices los cuatro Los seis Los seis Deslízate Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Ella llamando a los clientes por su móvil Vacila en la discoteca, ese es su hobby No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi Esa tipa tiene hombre para darle el traje Yo me amigo la mago y él se quedó culo Porque cuando amaneció Ella le pidió el menudo Será que no comprendió Ella sabe más que en la P se marchó Y solo le dijo Eso no será de gratis Ella le dice La loba Todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Eso pa' que lo que conseguirán Ellos le dicen La loba Todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Eso pa' que lo que conseguirán No va a to